bienvenidos a tips de trascendencia ponerse de mal humor de vez en cuando es normal somos seres humanos sin embargo debemos estar atentos a no permitir que un mal momento se convierta en una espiral de negatividad que nos haga sentir mal que baje nuestra vibración energética y empañe nuestra capacidad creadora para eso yo utilizo a diario una técnica que es súper sencilla y no falla me ayuda a mantener mis pensamientos positivos a mantener mi energía elevada a recuperar mi buen ánimo y mantenerme fiel a los principios básicos de cómo quiero conducir mi vida una vida en bienestar una vida en dicha entonces si estás de mal humor qué debes hacer para mejorar tu ánimo instantáneamente practicar el perdón pero esta vez contigo mismo en mi vídeo el perdón cuatro beneficios que jamás imaginaste te hablo del increíble poder de esta práctica aquí en la esquina te dejo el enlace ahora lo vas a aplicar a ti mismo cuando estás de mal genio seguramente estás albergando algún tipo de resentimiento hacia ti o hacia alguien más ten presente que en muchos casos o la mayoría de los casos la rabia que sentimos hacia otros es un reflejo subconsciente de algo que nos desagrada y que rechazamos en nosotros mismos si te gustan estos tips no olvides suscribirte a mi canal apóyame para llevar este mensaje a cada vez más personas mantente atento sé testigo de tu malestar si es hacia otra persona reviértelo hacia ti pero en forma de perdón la práctica del auto perdón va a mejorar tu estado de ánimo en cinco minutos o menos es sorprendente te lo aseguro haz el siguiente ejercicio te vas a decir si pueden voz alta mejor me perdono a mí misma por cualquiera que sea la situación que te incomode por haber sido antipática con alguien por haber juzgado a otra persona por haberme juzgado a mí misma me perdono por albergar sentimientos negativos hacia una persona o situación por sentir rabia por sentir celos identifica cuál es la causa de tu mal genio y haz este ejercicio de perdonarte si sientes que te cuesta un poco hacerlo entonces proclama tu intención de perdonarte así en este momento estoy dispuesta a perdonarme por cualquiera que sea la causa que te está haciendo sentir mal en este momento esta es una práctica muy efectiva para mantener tus pensamientos y tu vibración en positivo porque te hace tomar conciencia de que estás a punto de entrar en una espiral de negatividad y es como si encontraras una salida de emergencia perdónate a diario estoy dispuesta a perdonarme estoy dispuesta a perdonarme cada vez que tengas un contratiempo y después de hacerlo observa lo que te ocurre fíjate cómo empiezan a cambiar con tus pensamientos fíjate cómo te sientes mejor y el mal genio se disipa déjame saber en los comentarios cómo te fue con esta práctica confío en que te va a beneficiar enormemente no olvides seguirme en instagram para que recibas mis pequeñas dosis diarias de buena vibra y la intención de la semana todos los lunes nos vemos en el siguiente vídeo